...incorporar en los próximos minutos, pero bueno, vamos empezando para que la tarde no se alargue. Entonces, bienvenidos todos y bienvenidos los que nos vean dentro de unos días por el canal de YouTube, que también es importante. Y bienvenidos a qué? Pues a esta sesión 272 del Ateneo, que lleva por título Los drones sobrevuelan la INAH. Y yo he utilizado cuatro imágenes para presentar las cuatro intervenciones que va a haber aquí. Que justo además coinciden con la palabra de los que son 24, pero bueno, vamos empezando a hablar de las cosas. La D, entonces, bienvenidos todos. Y como yo no soy experto en la materia, pues eso también es importante. Que entran en la real, 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 en la real. Y a esta sesión 200, en el Ateneo, que lleva ahí todos los drones sobrevuelan la INAH. Es una aeronave utilizada. Y cuatro imágenes para presentar las cuatro intervenciones que va a haber aquí. Me dice que esto todavía es coinciden con la aeronave de Pan. Pero además, es una aeronave segura, que es un vehículo, que es un vehículo, que es un vehículo, que es un vehículo reutilizado. Es decir, ¿qué ponían o qué querían? Porque también hay un tren o naves, es un vehículo, que es un misil, pero no se puede volver a utilizar. Y el uso, ya, no lo puedo volver a utilizar. Y a eso le añade la definición, Víctor, que lo presentaré, que es un robot de inteligencia de la INAH. Bueno, ya queremos saber un poco qué es eso. Pero lo que nos queda claro es que es algo que vuela, que está controlado y sostenido, pero que nadie, físicamente, ni procede dentro de los nuevos indígenas, que nos llama, que nos llama, que nos llama. La siguiente palabra es una R, y la R, desde mi punto de vista, por cómo hemos organizado las sesiones de robots, porque, como hago su base, nos contará, al mismo plano de ella, la profesora para presentarme, que es el investigador y principal de un grupo de robótica, presente en un grupo real, y nos tiene mucha representación en la ingeniería de Aragona, interesante, pues nos va a hablar un poco de eso, de los drones incluidos como robots. Y responderemos a preguntas como las que se ponen ahí, y otras más. ¿Cuál es la situación en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la robótica, en el ámbito de los drones? ¿Qué limitaciones y en el concepto que se tienen como robots? Y, sobre todo, en las aplicaciones más avanzadas, en el ámbito de las aplicaciones más avanzadas. Y las dos últimas letras serán la O, de Oportunidades, y en este caso, en el ámbito de la ingeniería y la arquitectura, en primer lugar, hablará del ámbito de la arquitectura. Adriana Mandú Martínez, que está llegando, que ya es arquitecto superior, por lo menos, la Universidad Política de Madrid, y en unos minutos nos acompañará. Y le preguntaremos cosas como si los drones, además de para la toma de datos, en la construcción, de ediciones, fotografías, supervisión de trabajos en altura, si también sirven para más cosas, como, por ejemplo, trabajar en Colmena, trabajar en agrupaciones, y poder construir maquetas complejas, intercomunicarse entre ellos, crear una especie de sistema inteligente de múltiples planes y más cosas que seguro surgirán en el debate de la política. Y, por último, para no hablar más de más, la última letra, la N, de Negocio, porque a nadie se le escapa que esto no deja de ser unas nuevas oportunidades, un nuevo mercado económico, unos nuevos nichos en los que poder trabajar. De todo ello va a hablar Víctor Marín Moreno, que es el presidente de la Asociación de Norte de Aragón, también es piloto de repas, a la fija de un piloto, y reflexionará sobre muchas cosas. Así que, en primer lugar, y a continuación, tras de dar la palabra, hará una pequeña introducción divulgativa sobre lo que conocemos de los drones, el uso profesional de esta tecnología, y ponerlos un poco en situación, y al finalizar la sesión, hará una pequeña reflexión sobre la economía que tiene este sector y la importancia en desarrollar nuevas aplicaciones. Entonces, en este caso, el último se convierte en el primero, le doy la palabra a Víctor Marín Moreno a la introducción, y nada más, os dejo con él, y espero que todo el ingenio sea de mi interés. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 Ana fija. Es avión. Multicóptero. Ana rotatoria. Aquí nos faltaría una que es el dirigible y una de las que se está hablando últimamente son los híbridos que lo que hacen es pues aunar en esta configuración lo mejor de las mejores características de la antigua y las mejores del multirotor. Tenemos estas categorías. Tenemos estas categorías. Me interesan estas dos porque son las que más vamos a ver en la calle, las que más vamos a usar por sus características. Esto es un avión, es un ala fija. Ala fija hay que decir que tiene unas características de sustentación porque hay un determinado diseño del ala, porque hay una determinada superficie ala y también porque tiene el empuje que le proporciona la hélice movida por la zona. Estos RPAs tienen unas características que lo determinan los características del vuelo. Suelen tener mayor velocidad puntal y suelen tener mayor autonomía. Pero bueno, lo que les hace, les hace adecuados, correcto, muchas gracias. Les hace adecuados para un tipo de operaciones determinadas como son, por ejemplo, fotogrametría, en la topografía y también en vigilancia. ¿Por qué? Pues porque tenemos que abarcar grandes superficies. El multicocteo o multirotor tiene otras características de sustentación y es que es un ala giratoria, girando el rotor sobre su propio eje. Estas características de sustentación habilitan para un tipo de operaciones, ya que puede hacer todas las maniobras, ya que puede hacer una gran cantidad de maniobras. Puede avanzar, retroceder, puede volar a lavor, también puede hacer vuelos estacionales. Esto quiere decir que puede hacer todo ese tipo de maniobras flotando en el aire sobre un punto determinado. Entonces, como comprenderéis, es idóneo para multitud de operaciones. Tenemos otra clasificación. Estas siglas significan en inglés listo para volar. Esto quiere decir que cuando compramos un dron, el fabricante nos entrega este robot montado, testado y listo para volar. RTF tenemos máquinas para uso civil, para uso lúdico, recreativo y también para uso profesional. Como comprenderéis, es muy simple y es muy accesible este tipo de herramientas. D-Y significa do-it-yourself, significa montado tú mismo. Supongo que muchos de nosotros estamos aquí y hemos comprado muebles de Ikea. Bien, pues esto, esto en robótica, es algo similar. Nosotros tenemos que comprar las piezas, compramos el aparato y nosotros lo montamos. ¿Qué requisitos necesitamos para volar? Ya tenemos el aparato, sea RTF o sea de este tipo, automontado. ¿Qué requisitos necesitamos? Pues necesitamos varios tipos de requisitos para hacer vuelos con el sistema. Son requisitos administrativos, ya que tenemos que solicitar a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea que nos incluya en el registro de operadores. Para ello, necesitaremos complementar gran cantidad de manuales, caracterización de la aeronave y muchas documentaciones. Se puede tramitar de forma particular, pero la verdad es que mi consejo es que se acuda a una gestoria aeronáutica que nos facilitará, nos facilitará probar mucho estos planos. La segunda, el segundo requisito que tenemos que cumplir es que tenemos que ser pilotos para volar este tipo de aeronaves. Y para ello necesitamos cumplir dos requisitos. El primero, tener 18 años cumplidos. El segundo, estar en posesión de un certificado médico que es bastante exhaustivo. Y tercero, haber hecho los correspondientes cursos de formación donde recibiremos la preparación teórico práctica para poder pilotar el RTA. ¿Qué tipos de vuelo puedo hacer con el RTA? Muy importante que os quedéis con unos datos, datos que son fundamentales. Hay muchos más requisitos que cumplir, pero me interesa que conozcáis estos. Tenemos el vuelo V2, siempre tenemos que tener el dron a la vista. Tenemos unas limitaciones que son de altura, 120 metros o 400 pies ACL, y de distancia, son 500 metros. No podemos rebasar estas dimensiones. Estar en distancia, estar en altura y en distancia. El siguiente tipo de vuelo, V2, B significa más allá de la línea de vista. Esto lo que significa es que podemos volar el dron fuera de esa burbuja del vuelo visual, pero hay que cumplir unos requisitos que tiene establecidos al SAT y que son muy importantes. El primero, solo lo pueden hacer aeronaves de menos de 2 kilos de masa máxima al despertar. Luego, está prohibido hacer este tipo de vuelo con unas aeronaves que pesen más de 2 kilos. La siguiente es que, previamente, deberíamos solicitar lo que se llama un NOTAM, que es una solicitud para hacer este tipo de vuelo. Esa solicitud, todas las solicitudes hay que hacerlas a las agencias tratadas de seguridad. El tercero, que esta aeronave tiene que estar dotada de un sistema GPS, de un sistema de percepción GPS, que lo que hará es estabilizar el vuelo del dron. Y, en cuarto lugar, necesitamos una pantalla, necesitamos un sistema que nos proporcione telemetría. Telemetría quiere decir que todos los datos de distancia, de altura, de consumo de batería, etc., etc., de rumbo, de dirección, del morro, todos esos datos los tendremos que tener disponibles, el piloto, perdón, tiene que tenerlos disponibles para poder hacer este tipo de vuelo. El siguiente tipo de vuelo es el extendido. Esto quiere decir que esta burbuja de 120 metros de altura y 500 de distancia podemos extenderla si contamos en el equipo con varios pilotos y observadores. Esto está terminante, esto y otras cosas, pero quiero que os quedéis con estas, porque lo quiero... Tenía interés en simplificarlo. Esto está terminantemente prohibido. Están prohibidos los vuelos nocturnos. Solo está permitido volar desde el amanecer hasta el ocaso. Está prohibido volar a menos de 8 kilómetros de un aeródromo. Prohibido volar a menos de 8 kilómetros de un aeródromo. Hoy, por recomendación, también está prohibido sobre volar, sobre poblaciones y también sobre personas, sobre eventos deportivos, etc., etc. Esto quiero que quede muy claro porque es muy importante para la seguridad del espacio aéreo. Bien, no es casualidad que he dejado el factor humano para el final. Y es que quiero que sepáis que el factor humano es el piloto. Y es el factor más importante en la operación con los aeródromos. El piloto asume toda la responsabilidad de la operación de principio a fin. Toda la responsabilidad es del piloto. En cuanto a la profesionalidad, para hacer un vuelo cumpliendo con todas las expectativas y que sea un vuelo con éxito, tiene que cumplir una serie de requisitos. Tiene que tener en cuenta una serie de cuestiones. En primer lugar, tiene que tener en cuenta la operación que va a realizar. Tiene que saber a las manos de la nave. Tiene también que contar con el factor climatológico. Y una cosa muy importante, tiene que hacer una evaluación de los riesgos feria y tener en cuenta que se pueden dar factores de riesgo durante la operación. Luego, esto, como comprenderéis, es lo que hace la operación segura. El factor humano hace la operación segura. Es fantástico tener un dron con unas características de vuelo maravillosas. Eso está claro. Pero el responsable y quien hace ese vuelo en la operación es el piloto. Y hablando de responsabilidad, quiero traeros nuevamente esas noticias lamentables que todos hemos oído, leído, que un avión comercial a punto de tomar tierra en un aeropuerto se topa en la senda de aproximación con un nuevo electrón y incluso colisiona. Quiero que sepáis que esta es la peor noticia que podemos tener los profesionales y es la peor noticia que puede tener este sector. Porque no supone más que un freno y además supone que los ciudadanos vean esta tecnología como algo peligroso. Todos hemos viajado, que si dos hemos viajado en avión, nadie querríamos tener este tipo de accidentes que es cuando la aeronave está en el momento más delicada. Luego, por favor, hay que ser responsable. Quiero terminar esta introducción con un consejo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea que dice que un dron no es un juguete y hay que volarlo con responsabilidad. Muchas gracias por tenerlo. Muchas gracias a Víctor, que como primera parte de la sesión nos ha hecho, yo creo, una introducción muy educativa y muy exhaustiva de todas las cosas que para los que no somos expertos en la materia nos permite muy bien contextualizar el tema. Y ahora vamos a tener dos intervenciones en dos enfoques muy concretos de aplicación de los dronings. Uno va a ser la arquitectura y otro va a ser el ámbito de la ingeniería y más concretamente de la robótica. Entonces, en el caso de la arquitectura... No sé si me da que he cambiado la orden. Si necesitas poner... Bueno, pues hacemos una cosa. Déjame un momentito el USB. Pues igual sí, déjame un momentito el USB. Venga, mientras yo pongo la presentación, doy paso a Luis Montano, que ya he presentado antes la aplicación de los drones a la ingeniería, su componente de investigación y sobre todo los drones entendidos como robots. Entonces, bueno... Entonces, bueno... Bueno, decidimos... Bueno, decidimos... Buenas tardes a todos. Como acabas de decir, yo voy a dar la versión, digamos, no tripulada, estrictamente no tripulada de los drones, ¿no? Bueno, un poco por la nomenclatura que se ha comentado, que si se van drones, los repas, UAVs... Eh... Yo me situaría... Lo que voy a presentar en el ámbito del UAV, del no tripulado, que es una manera de aquel aéreo. Eh... Porque el repas, por su propio nombre, entiendo que es remotamente pilotado. Hay uno que está pilotando, en el sentido de que está dirigiendo, en cada segundo, cada instante, en el... Pero voy a hablar de qué pasa cuando no... Eh... O cuando queremos tener un robot, pero por ahí arriba volando, haciendo cosas el solito. Bueno... ¿Qué es el robot? Un poco... Yo lo voy a hacer también muy divulgativo, con una serie de presentaciones, eh... o vídeo, que yo creo que están bastante bien por el otro. Eh... Bueno... Lo que acabo de decir, los drones actualmente hay muchas aplicaciones, se van a ver aquí, se ha comentado... Eh... Pero la mayoría de ellas, si no son todas... Si alguien... No sé alguna diferencia de lo que me voy a decir... Se realizan, eh... Normalmente en exterior. Eh... En exterior, exteriores, abiertos... O vídeo... O sea, cuando alguien lo está pilotando... Cuando son unas repas de verdad, pues no hace falta ninguna restricción. Porque el piloto es el totalmente encargado de llevar esto. De que no se caiga y de que vaya por donde quiera. Pero cuando queremos darle una autonomía a este vehículo, para que vaya solo, pues necesitamos... Que algún otro sistema de proporción de información a este vehículo para que lo haga. Claro, en exterior, tenemos... Una cosa que nos conocemos, que se llama GPS, que permite localizar perfectamente... al vehículo en cualquier momento, en cualquier situación, ¿no? Eh... Claro, eso pasa en exterior... ...que pasa en interior... ...no. ...que pasa en interior... ...no. En exterior, ¿qué ocurre? Y se pierde la señal. Pues que el vehículo no va a poder ir solito y se va a perder, no se va a caer. Eh... ¿Qué pasa en interior? En interior no hay GPS. Luego, esa información que tenemos de localización precisa para guiar esto, para que se autoguie, no la tenemos. Entonces, eh... Bueno, ya nos empiezan a dejar de valer algunas cosas, ¿no? Sobre todo, el GPS. ¿Qué pasa en...? Presenta aquí una posible aplicación, ¿eh? Exterior. Exterior, interior. Sí. Es una reconstrucción tridimensional. Esto puede que lide con el tema de arquitectura, de alguna manera. Es una reconstrucción del castillo de Chillon en... Si no, en Suiza. Eh... La idea era hacer una reconstrucción tridimensional, completa, de ese castillo, de muchos puntos de vista. Eh... A partir de imágenes de cámaras en el suelo, o de cámara, la cámara que lleva el... el cuadricóptero este. En principio, pues es un cuadricóptero, pero... teledirigido, tripulado. Y la característica especial es que, pues lleva una cámara, a partir de la cual se... van a generar muchas imágenes. Eh... A partir de bases de datos, también, eh... que podía haber de este castillo. Se fusionan con los datos que se están captando. Y se intenta reconstruir esto, virtual. A partir de la información. Seis mil y pico de imágenes, noventa y cinco millones de puntos. Lo que detecta es una serie de puntos. Hay que hacer las imágenes. Esto ya es dentro. Por fuera. Y, después de fusionar precisamente los puntos, pues se va a hacer una reconstrucción bastante... fotorrealista y con mucha precisión. Es una y cinco milímetros. De... de todo el... del castillo. Por dentro y por fuera. Es una aplicación muy interesante de los... de los humanos. Eh... de la cámara a bordo. Y, eh... la reconstrucción se basa en una fusión precisa de nubes de muchas mujeres. Como estamos en esta casa de ingeniería, pues no me he podido resistir a... la... las... las... las disciplinas... que lleva consigo la robot. Porque robots... los drones... los drones... las utilicadas... los operating... las artificial y, por supuesto, pues toda tecnología... física... de sensores, actuadores, motores... materiales... Entonces, es, por supuesto, multidisciplinar. Para que esto se huela solo, necesitamos que esas tres funcionalidades de autolocalización, navegación autónoma y construcción del escenario estén funcionando y se hagan además en riesgo real. Cuando tenemos aquí el dron este fuera de la casa, puede estar funcionando con el GPS o siendo telemanipulado. Si nos queremos meter en la casa, empezaremos a tener problemas porque no desaparece el GPS y entonces el dron lo que tiene que hacer es ir reconstruyendo, esto que se está viendo en otras dimensiones y en el plano, ir reconstruyendo con los sensores embarcados el escenario y ir calculando por dónde se va moviendo a la vez que va evitando, va buscando los agujeros de paso para no encontrarse en la pared y pasar por los agujeros que tiene ahí. Entonces, esas tres cosas tienen que estar funcionando simultáneamente para poder, digamos, dejar a este cacharro solo dentro de un edificio. Bueno, el equipamiento tiene que ser ligero, como se ha comentado antes, estos cacharros pequeños no pueden levantar más que pocos kilos. Entonces, pueden llevar pocos sensores, pocos sensores adicionales, encima, utilizan sensores inerciales que se llaman que calculan el movimiento, pero además necesitan todas estas, o algunos de ellos por lo menos, cámaras o sonares de los sonidos o escáneres láser que se utilizan para hacer todas estas tareas que salen. Y obviamente, pues, una serie de algoritmos que combinen todo esto de forma eficiente. Aquí en la casa, en la obra robótica, pues hemos experimentado dos ardescas y hemos desarrollado una serie de técnicas que se están aplicando también a la obra. Desde la obra robótica, que es una de las obras que tenemos, en general, es un héroe, 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 es un héroe. Y, por último, el héroe, es un 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 héroe. Esto está, aquí está siendo guiado completamente, aquí está el piloto a la derecha. Y, entonces, aquí, el objetivo era, aquí se ve, a la mente ahora lo vemos ahí, la reconstrucción que ha hecho del entorno, y estas cositas que se ven ahí son las posiciones por donde ha ido pasando esas posiciones las ha sacado directamente de las imágenes que ha ido captando no se las ha dicho nadie ni las ha calculado a partir de un GPS porque aquí evidentemente no existe el resultado final de este paseo pues ha sido esto un entorno reconstruido esto es una imagen de profundidad no se ve como una foto de verdad porque es una imagen y estas palovillas que hay por aquí son las soluciones por donde podemos reconstruir la trayectoria aparte que para construirlo hace falta saber por donde ha ido pasando aquí hay otro ejemplo también de técnicas desarrolladas aquí en un sitio más industrial donde a partir de los puntos que se detectan con visión se va calculando de forma precisa en la posición de orientación de la cámara que lleva embarcada estas son las series de puntos que está utilizando para localizarse y poder calcular esta trayectoria de forma una vez más sin GPS porque estamos en un entorno de tuberías bastante denso o de la posibilidad de la posibilidad este experimento que yo presento aquí es un experimento de unos colegas de mayores que están utilizando para muchos sitios en los que la idea de hacer una despliega la clorotica cooperativa varios robots drones sobrevolando una zona pues en general aplicación de rascaje o de de vigilancia de una zona el objetivo era desplegar todos estos drones para tener una observación de una zona amplia y poder localizar el objetivo o lo que se quisiera aquí lo que se hace es una técnica que se mirara que acabo de presentar donde a partir de una cámara se calculan las trayectorias la trayectoria del drone aquí estamos en el exterior no se está utilizando los gps precisamente lo que se quería hacer aquí es ver si sin gps sin utilizar la información de los gps se podía capturar las circunstancias hasta ahí simultáneamente pues se hace una reconstrucción de retornos que permite reconstruir la trayectoria esa que se ve en blanco y todas las cosas que he comentado antes pues pero con multirrobot no sé qué me ha ido de la coordinación una reconstrucción bidimensional de lo que se ha visto etcétera aquí voy a seleccionar en este vídeo un poco para que se vea el estado en el que están algunas de las cuestiones complicadas de la navegación automática de la navegación automática no sé qué me ha ido de la coordinación bueno por ejemplo este drone pues se le quiere hacer pasar por el aro debe acertar en este vídeo acertado para esto esto está hecho autónomamente esto no lo está pilotando nadie lo está haciendo autónoma calculando viendo dónde está el aro y calculando la posición de ese aro aquí también en un sitio en paso estrecho donde tiene que hacer una maniobra complicada que puede estabilizarlo por eso que hay algunas cosas que para los pilotos experimentados es difícil hacerlo de forma autónoma calculando viendo dónde está el aro y calculando la posición de ese aro y también en un sitio una cosa bueno cooperación las hormigas pues cooperan para hacer cosas pues aquí podemos hablar también de que los drones también pueden cooperar con muchas tareas acabamos de ver ya que he presentado antes de la vigilancia un conjunto de drones por ejemplo pueden hacer una por ejemplo una especie de formación las hormigas porque operan para las personas pues aquí podemos hablar también de que los drones también pueden cooperar con las tareas acabamos de ver el diseño de mejor la vigilancia van coordinando para hacer una serie de figuras las exhibiciones aéreas pero de forma autónoma aquí no hay ningún piloto que los esté llevando se están auto configurando en las posiciones que se han preprogramado solamente los objetivos y ellos que buscan el camino para llegar alguna aplicación que podríamos ver como más industrial una aplicación más industrial de la ventilación podría ser de forma autónoma en las posiciones que se han preprogramado varios robots cooperando en montaje la estructura esto hay varios proyectos y otros por ahí en marcha para que los robots de forma totalmente autónoma cooperen y de forma óptima en el menor tiempo posible hagan la construcción el título de la charla era los drones sobrevuelan la EINA pero los drones también han ido por los pasillos y galerías de la EINA entonces esto es en concreto una navegación semi-autónoma semi-autónoma porque el piloto lo está conduciendo pero el drone detecta que no puede pasar por este pasillo y busca el hueco que tiene con sus sensores embarcados aunque se empeña el piloto en el que se irá recto pues busca el hueco por donde se puede para no chocarlo en este otro exactamente algo parecido el piloto intenta ir hacia adelante ese sería un modo de piloto hace seguro aunque intenta ir recto estos obstáculos los que se pueden interponer en el camino son detectados y el propio que se empeña el drone a pesar de que el piloto se empeña en llevarlo recto se desvía parando chocar con el obstáculo esto es semi-autónomo no es totalmente autónomo porque está pilotando pero el robot evita como tal que haya colisiones en el entorno bueno y finalmente hay una aplicación también con la robotía como espectáculo también hay cosas divertidas vais a ver la banda sonora de una conocida película pero que nada reclinquenca hay un melanoma de una conocida no es de una conocida no es de una conocida con el infinito no es de una conocida también o eso es solamente lo que ha resultado que tenga Gracias por ver el video. 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 ¿Y quién? Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Este dato es el valor de sustitución de trabajos que va a hacer la tecnología de los drones. A ver si me explico mejor. La tecnología de los drones va a sustituir trabajos por valor de 127.000 millones en los próximos años. Lo entenderéis que es una oportunidad de desarrollo garante. Hay personas para las que los drones son un juguete, ven un juguete. Sin embargo, hay otras personas que lo que ven en la tecnología de los drones es una gran oportunidad de desarrollo profesional y, además, económico. Los drones, además, van a suponer una revolución. Va a transformar a las empresas en todos los sectores. Las empresas buscan rentabilidad y van a incluir en sus procesos el uso de drones. Y esto va a cambiar modelos de empresa y va a hacer que empresas se dediquen a cosas que realmente no sabían que lo iban a hacer. Pero, efectivamente, lo van a hacer. Bien, de hecho, en el futuro habrá empresas que no se dediquen o que dejen de lado el desarrollo de esta tecnología. Esas empresas probablemente morirán y tendrán que cambiar. Sin embargo, habrá otras empresas, otros empresarios, otros equipos de profesionales que darán en este sector una gran oportunidad. Y serán ellos los que tendrán capacidad de cambiar el futuro, de evolucionar y de desarrollar esta tecnología. Hablando de futuro, ¿qué necesita el sector de los drones en el futuro? Pues, por lo que hemos estado viendo aquí, por lo que sabemos, los drones son grandes recopiladores de datos. Pero, además, de datos en una magnitud tremenda. Entonces, la importancia que va a tener el Big Data va a ser fundamental. Porque esos datos, esos datos hay que gestionarlos. Es que, además, después habrá que analizarlos. Entonces, a este respecto, estamos hablando de que se van a aplicar muchos, muchos desarrollos con drones. Luego, va a haber muchos drones en el espacio aéreo. Si esto es así, vamos a necesitar autopistas aéreas para los drones. En ese sentido, será importante que los drones sean capaces de detectar a otras aeronaves, de avisar a otras aeronaves. Y, lo único que se necesite, también se requiera el control de esas aeronaves. Que haya un ente que sea capaz de tener notificaciones de todo lo que sucede en ese espacio aéreo. Y, además, que sea capaz de controlar ese espacio aéreo. Bien, sectores distintos, necesidades diferentes. Esto es una cuestión que es de toda lógica. Porque es que no es lo mismo el drone que se va a aplicar en el sector del e-commerce que en agricultura. Luego, hay que estudiar detenidamente las necesidades de cada sector. Y he seleccionado una serie de sectores en los que creo que, efectivamente, los drones van a revolucionar y van a cambiar la forma de ver las cosas. Todos sabemos que hay proyectos, hay grandes empresas de distribución y de venta por Internet que están ya testando este tipo de distribución porque realmente les ahorran unos costes tremendos que les van a hacer mucho más rentables estos negocios. Yo creo que IoT, lo que es el internet de las cosas, si estamos hablando de que muchos de nuestros aparatos, puede que sea interesante que estén conectados, ¿eh? Sí, sí, están conectados a la red. ¿Por qué no va a ser el drone uno de ellos? Puede que sea muy interesante que el drone esté conectado a los condenados de los aparatos. Perdón. En el sector postal, sabemos que hay también proyectos de grandes empresas estatales de distribución postal, los que están testando también. Están documentos, entregar cartas, a distancia, pues porque pueden ahorrarse costes y porque les ayuda a ser más eficientes. Perdón, ¿eh? Agricultura. Pues en la agricultura ya sabemos y se están usando ya, y de hecho, es uno de los sectores que más dinero está facturando en España, lógicamente, porque también son los sectores en los que se pueden realizar más operaciones. Y luego, la reglamentación y el desarrollo de un sector realmente están relacionados. Como digo, en la agricultura ya sabemos que son capaces de monitorear el terreno y etcétera. Pero yo creo que el drone se va a tener que implementar en la agricultura. Porque hay que decir que la agricultura va a tener un gran requerimiento de eficiencia. El drone yo creo que va a terminar siendo un apero más, un apero más de la agricultura que se va a servir, y se va, perdón, que se va a usar mucho en la agricultura. Y de hecho, se está hablando de que pueden tomar, recopilar tantos precios para luego poder comandar las herramientas. La agricultura está en verde y no es casualidad, porque es que si habla de agricultura, y se lo ponga en color verde, es que evidentemente que no está allí. El medio ambiente también debe ser un sector que se beneficie de esta tecnología de los drones. Porque, bueno, hay muchas opiniones respecto al cambio climático, pero la cuestión es que si esta tecnología es capaz de hacer, de aportar algún ejercicio al cambio climático, estaría bien usarla. Pero es que además los seres humanos tenemos una responsabilidad, que es mantener la biodiversidad que se alimenta e impedir que se diga. Luego, aquí puede haber un gran campo de desarrollo para los drones. ¿Mantenimiento? Pues evidentemente los drones, una de las cuestiones que se ven más claramente es que hay trabajos penosos que los drones tienen capacidad, pero es que los drones tienen capacidad de sustituir a la persona en esos tipos de trabajos que son penosos y que son de mucho dinero. Al final he puesto construcción, y es que hay países en los que se está empezando a construir de otra forma. Además, yo lo que leo y lo que observo es que en la construcción los drones también puede que tengan un papel muy importante. Porque si estamos hablando de que se van a construir edificios de forma más modular, pues evidentemente a largo plazo, a medio largo plazo, puede que los drones tengan que aportar algo positivo a este sector. Pero es que además, hablando de construcción, es posible que necesitemos drones que sean capaces de reparar y drones que sean capaces de pintar. Por otra parte, estamos en una escuela de ingeniería y se supone que es un ente de que tienen que salir proyectos y proyectos muy importantes. Quiero que sepáis que es muy importante generar equipos, equipos en los que haya profesionales de muchas disciplinas, porque el desarrollo de los drones va a implicar muchas de estas disciplinas. Se van a necesitar materiales, se van a necesitar diseñadores, se van a necesitar físicos, automáticos, arquitectos, etc. Pero hay que formar equipos, porque los inversores, más que invertir en ideas, invierten en equipos que son capaces de desarrollar esas ideas y de alcanzar el éxito. Esta cifra que hay aquí, 400, corresponde al dinero que los inversores han destinado a proyectos, a nuevos proyectos de startups para desarrollos en este sector. Luego, quiere decir que si hay buenos proyectos y hay buenos equipos, los inversores estarán ahí apoyando con su dinero. Por lo demás, nada más que decir, yo tenía dos objetivos en esta charla. El primero era divulgativo, pero considero que desde las asociaciones profesionales debemos dar a conocer las posibilidades y las limitaciones de esta tecnología. Y en esta última charla quiero animar a los que os estoy formando en estas participaciones para que seáis capaces de generar proyectos, que seáis capaces de aprovechar la gran oportunidad que tenemos. En primer lugar, como Aragonés, me gustaría que mi región aprovechase esta oportunidad, y esto significará oportunidades de generación de industria y para que vengan inversiones. Y como español, también me gustaría que mi país, que España, aprovechase esta gran oportunidad, tan lógica, que tenemos y tenéis todos. Muchas gracias. Pues ahora decía, si se están amados, todos los que habéis participado, pues diría que os acompañaréis en una mesa. Y lo que vamos a hacer, tres minutos antes de abrir ya el turno de preguntas y de debate, en los últimos tres minutos, lo prometo, es que vamos a grabar un podcast, un audio breve de tres minutos, un minuto por cada uno de ellos, para nuestro instituto amigo, el Instituto de Investigación y Ingeniería de Aragón. Aquí contamos con su director, Nacho Garces, que además también es el director de la Catedral Sanca, que organiza la Ateneo. Y lo que vamos a hacer es grabar un podcast rápido, a modo de resumen, una especie de frase larga, de cada una de las tres intervenciones. Entonces, técnicamente, cuando me digan, en directo, lo vamos a grabar a partir de mañana mismo, en i3a.unifer.es, podéis escucharlo, igual que la grabación del vídeo la podéis escuchar en la página de la Escuela de Ingeniería, en i3a.unifer.es. Cuando me digan, ¿de qué son capaces los drones? Sabemos para qué funcionan los drones, cómo se construyen, cuáles son sus aplicaciones. Estas son algunas de las cuestiones de las que se ha hablado en el Ateneo de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. Y para dar respuesta a estas y otras preguntas, hablamos con sus protagonistas. En primer lugar, con Víctor Marín Moreno, presidente de la Asociación de Drones de Aragón. Víctor, ¿cómo resumirías lo que los drones significan en nuestra sociedad? Bien, pues los drones significan varias cosas. En primer lugar, una tecnología nueva que ya está aquí, la vamos a dar muy pronto en la calle, que además se queda con el ser humano, porque la seguiremos utilizando. Pero es que además es una oportunidad de desarrollo profesional y de desarrollo económico. Muchas gracias. Como segunda protagonista, Adriana Marín Martínez, arquitecta superior de la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Cómo resumirías lo que los drones significan desde el punto de vista de la arquitectura? Bueno, lo que hemos podido analizar hasta ahora, los drones están utilizando la arquitectura para apuntar donde están. La cantidad de proyectos, por ejemplo, la tecnología, las funciones de emisiones. Sin embargo, nos estamos planteando si los drones también pueden dar un paso más allá y colaborar, y ser activos en el punto de vista competitivo que ya está sucediendo, o en otras fases de la arquitectura. Y finalmente, Luis Montano Gueya, del Grupo Robótica, Percepción y Tiempo Real del I3A, él es su investigador principal, su coordinador. ¿Cuáles son los retos de investigación de los drones en el ámbito de la robótica? Los retos de investigación actualmente son el poder dar autonomía, en el sentido de navegación autónoma y sin equipamiento a estos vehículos. Es un reto para dar a la robótica, sobre todo, que se puedan mover ellos solos, en el ámbito de la robótica. Héis tenido más o menos viertas con las expectativas de lo que esperabais que fue hasta la sesión del Ateneo y todo aquello que haya quedado por decir ahora es el momento. Así que había antes por ahí una pregunta y todo lo que queráis ya abrir de forma espontánea. Mi pregunta es respecto a la primera y a la segunda ponencia y es que parece que la segunda ponencia está prohibida según la primera ponencia. Es decir, no puede haber ningún dron que se pueda dirigir sin piloto y la segunda ponencia va sobre trones sin piloto. Entonces creo que la normativa española es muy restrictiva. Bueno, yo tengo una empresa de ingeniería en la que tenemos desarrollos de temas de drones y a lo que se nos quitan las ganas porque la normativa la vemos como hecha para que no haya drones. No creo que sea así. Realmente lo que sucede es que los drones hace muy poco tiempo, era muy fácil, y los queremos usar para cosas que quizá algunos todavía no están preparados. O sea, algunos drones todavía no están preparados. Entonces lo que sucede, bueno, algunos usos del drone que he visto hoy aquí eran interiores. Entonces hay que decir que en un interior totalmente cerrado no es espacio aéreo. Por lo tanto, es necesario que esto se pueda realizar cuando se tenga permiso del dueño del establecimiento. No hay ningún problema para hacerse imponente. Tomando las medidas oportunas, evidentemente, no hay problema para hacerse. El interior cerrado no es espacio aéreo. Entonces la pregunta es, es frustrante, pero está aquí con la autonomía de los rodos. El problema que hay en el drone en particular es que ¿de quién es la responsabilidad si ocurre un accidente interior? No hay ningún problema para hacerse imponente interior, porque hay un problema para hacerse imponente interior. Y en el interior uno está, dentro de otro lado, y se está intentando aplicar normativa de maquinaria y cosas de estas industriales a llevarlo al campo hasta que haya una normativa específica de saludada. Pero eso creo que no está resuelto todavía. ¿Quién es la responsabilidad del coche autónomo que va por la calle sin conductor, del drone que va sin el piloto a distancia, que lo puede detener en un momento? Claro, porque yo creo que estamos jugando un poco en los experimentos que se hacen en casa, pues jugando un poco sin saber muy bien estas cosas. Que al final hay un límite ahí en el que competirían con las aeronaves pilotadas. Yo creo que hay un conflicto ahí en que los pilotos de aeronaves pilotadas no quieren que haya aeronaves enormes. Entonces, si no hubiera estos límites, un avión comercial podría ir sin piloto. Y actualmente intento que la normativa intenta limitar que un avión comercial pueda ir sin piloto. Porque todo el sector aeronáutico en algún punto está en contra de que desmonte su business model, o sea, su modelo de vida, ¿no? No sé si no lo conozco el tema, te pregunto si hay este conflicto o no. Pues puede haber alguien del sector comercial aeronáutico convencional que conocemos, que esté interesado en que no se desarrolle el sector drone, pero es como ponerle puertas a la cama. Es imposible, para ser imposible. De hecho, es que muchas empresas aeronáuticas que están funcionando están aprovechando la oportunidad porque tienen el no-fau de... Ellos saben cómo se hace, cómo se juega en ese sector y, de hecho, están aprovechando esa oportunidad. Había varias manos levantadas, voy un poco por orden. Le di a la palabra Javier Mateo, que aprovecho para presentarles el director del departamento de Ingeniería y Ejecutiva. Gracias, que apuntó con la informática, pues pueden ser los de los pasapines para que los que son de la casa, pues se veis que os pueden dirigir a ellos y al resto de compañeros para seguir esta conversación a partir de mañana, por supuesto. Yo quería, así focalizando ya en el tema del vuelo exterior, yo veo que hay una distancia muy grande entre lo que es la normativa, entre lo que es necesaria, decir, 12 metros y 2 kilos de peso, con lo que podrían ser la mayoría de aplicaciones, porque no señalemos que hay muchas aplicaciones que no necesitan sobrevolar los edificios confundantes. Yo entiendo que un avión no va a volar por debajo de 10 metros más bajo de lo que es el edificio que había dado. Entonces yo entendería que tendría que haber una normativa VV2, vamos a llamarla así, para que digamos que con aplicaciones de drones en exteriores pudieran volar sin necesidad de pagar una licencia de 700 euros para poder volar un drone de 250. Eso es lo que quiero decir, que quizá debería haber una normalización para poder hacer experimentos adorcentes, aclaro que no en sobrepoblaciones, etcétera, que impreñan riesgo, pero que por ejemplo puedas volar un drone a 10 metros de altura del suelo para poder hacer, por ejemplo, un estudio de una torre de un aerogenerador, de cómo están las tuberías del tejado, siempre y cuando no estés por encima de 100 metros del tejado, sin necesidad de tener una licencia de piloto de drone. O sea, acaso que hay una licencilla que te pondrá cerca de 20 euros, o sea, o 50, ¿no? Lo que quiero decir, hay un vacío que lleva... Hay que decir al respecto, lo que me comentabas, el vuelo, el de 2 kilos, ese es un vuelo muy específico, que solo se puede hacer en el sector profesional y considerando ese tipo de requerimientos, he comentado. Pero el vuelo usual se puede hacer con aeronaves, garrapeas, hasta 25 kilos. Te lo decís muy fácil. Sí, pero esto que me comentas, de que evidentemente una aeronave, una avioneta no va a volar a la altura de los 15, eso está claro. Entonces, es un tema de regulación que la Agencia Estatal de Suerza Aérea es quien manda en el espacio aéreo y si considera que cuando yo levanto este vaso del suelo, ese espacio aéreo, pues ahí lo podemos atender. Es el último. Simplemente imagínate el experimento, ¿no? Aquí hacemos un experimento. Sí, sí, no. ¿No entiendes, no? ¿Eso no se puede impulsar para que aparezca una especie de normalización que se proteja ante un guardia sobre un experimento? Hay que decir que la reglamentación realmente es diferente si tenemos en cuenta, si comparamos unos países respecto a otros, porque hay países que son más restrictivos y otros países que son menos restrictivos. Concretamente, el país en reglamentación menos restrictivo del mundo, yo creo que es Polonia, que es el primer país que reguló en 2013, ya tenía su regulación, la RTAs, y hay otros países, en Canadá se pueden hacer muchas cosas, en Australia se pueden hacer muchas cosas, hay países en los que no es necesario ni la licencia de piloto para pilotar estos aparatos. De momento, sin embargo, a estos países, España es uno de ellos, porque está en un entorno europeo en el que todos los países han decidido que van a atender a tener una reglamentación uniforme, y es que es más restrictivo. ¿Cuál es la licencia? ¿La licencia de piloto? Bueno, pues últimamente los precios son más asequibles, un piloto avanzado, podemos estar hablando de, depende del curso que se haga, si queremos más horas de teórico, podemos hablar entre 700 y 1.500. Ahora sí. Mira, me presento C.L. en Adelro, me presento aquí con mis compañeros, nos presentamos en la escuela de pilotos, hasta el 14, somos compañeros de Víctor en la institución, y quizás aportamos un poco la pata que veo que falta aquí, o sea, aquí le gustó a ir cuestiones, el conocimiento como piloto. Nosotros somos centro formado, autorizado con la ingeniería estatal de la subvención aérea, y quizás resolvamos alguna de las cuestiones que están planteando aquí. Sí, primero agradeceros esta jornada, porque me pareció interesante y necesaria, y aplaudir la imposición de Víctor, porque creo que aprende muy bien la versión y la dice bien. Creo que en este foro hay que decir también, y no quiero que se me pasara adentro con lo vuestro, drones, os corrijo, no solo hablamos de aeronaves, no os olvidéis de los terrestres y los submarinos. Lo digo por aquí, por este mundo de ingenieros. Hay mucho por hacer también ahí. Habéis hablado de muchos de los usos, os añado algunos más. Utilizar sonars para sacar el mapa del fondo de los pantalos, que se hicieron hace 50 años y que con la segmentación han cambiado, por ejemplo. Y para eso habrá que pensar en cosas. Me voy a lo que estamos hablando, como si queréis hablarnos de las historias. Lo que comentaba Chud, de que parece que difiere una cosa con la otra, tenéis que entender que aquí, cuando los drones aparecen, ahora sé que hablo de los drones aéreos en general, se plantea un problema. Como siempre, la tecnología va por delante de la legislación. Aquí se encuentran con que empiezan a aparecer, sobre todo para uso doméstico, una serie de aeronaves que interfieren en el objeto, que es un espaciario que nadie conocemos. Todo el mundo conoce las normas de educación vial, pero nadie conoce cómo se realiza eso. Y con el fin de evitar incidentes, porque aquí todo el mundo piensa que si se caen los drones, que por cierto se caen, y es otro reto tecnológico a resolver, el evitar que en un momento un drone, si se pagan los motores, o que con cualquier programa que puede diseñar, pueda caer a peso de plomo sobre un núcleo poblado. Bueno, pues aparte de eso, ahora están limitados por legislación, pero yo os animo a que imaginación al poder, la limitación legislativa caerá, en tanto en cuanto la tecnología permita poner seguridad a estos límites que ahora decimos, bueno, como no sabemos, prohibidos, que es lo que está pasando. Entonces, en España, bueno, en Europa, fuimos menos restricidos que en Estados Unidos, cuando esto apareció, la primera opción fue limitar el uso de los drones a pilotos, gente con licencia de piloto. Aquí, bueno, pues sacamos esta especie de certificado, que es diferente a la licencia de pilotos que tenemos nosotros, es un certificado que expide en las escuelas aeronáuticas, y tratan de enseñarte cómo funciona y cómo se regulan estas acciones. ¿Qué pasa? Que luego, cuando tú sales, nos ha pasado que muchos de las personas que se han formado por nosotros han mandado empresas, y se han encontrado con que si se ciñen a la ley, no pueden trabajar, porque te están prohibiendo que tú utilices el drone para hacer una toma de las cúpulas del Pilar y analizar el Estado, porque está en un centro poblado. Bueno, hay un proyecto de ley para modificar el Real Decreto, que si no se ha puesto en marcha ya, ha sido, pues bueno, en esta situación del gobierno que tenemos, que posiblemente de aquí a seis meses ya se ponga en marcha, en la que sí se va a permitir el uso en poblaciones. ¿Cómo? Pues evidentemente como estamos haciendo los trabajos aéreos hasta ahora, hasta ahora los trabajos aéreos en avionetas se están haciendo. No lo puedes hacer donde quieras, ni cuando quieras. ¿Qué tienes que hacer? Pues aquí está la notificación expresa, se informa al resto de la gente que está volando en este espacio aéreo con un propio color. Eso mismo va a pasar con los dientes. Entonces yo lo que os digo desde mi conocimiento es que no os impida, de hecho, a la legislación ir más allá, formaros, informaros, para que cuando la legislación no permite estéis de la primera línea. Eso es lo que voy a decir. Sobre lo que comentaba, perdón, no es un hombre. Javier. Javier. Lo estábamos comentando un poco fuera. Evidentemente, un dron como juguete, si lo vas a volar a diez metros, con sentido común, en un sitio donde te viene la policía municipal, y dices, mira, no estoy levantando la vista, y esto no lo debería decir yo, pero bueno, yo lo que tengo que decir es que os forméis y no lo podéis hacer. Pero bueno, sobre todo si sois docentes, os vais a un descampado, os ponéis guantes, manipuláis baterías, temas de sentido común, prevención de riesgos, y a partir de ahí, la actividad para adelante. Dicho esto, os estaba comentando, la Universidad de Cali, la Universidad Politécnica de Valencia, yo estoy trabajando con gente cercana, se acaban de hacer operadores, yo entiendo, os podemos explicar mucho más cosas, qué significan hacer operadores, tienen que tener seguros, tienen que tener ciertas cosas. Yo entiendo que una universidad, o un centro docente, no tiene por qué tener las mismas restricciones y obligaciones que puede tener una persona que luego va a hacer un trabajo fotográfico, fotográfico o fotográfico. Entonces, ir mirando esas vías que otras universidades lo están haciendo para que podáis salir con vuestros drones, con todas las garantías, y eso, bueno, es hacer vuestros experimentos. Muchísimas gracias, porque además, hoy es un poco ese primer paso para que comencemos a conocer mucho más. Creo que por aquí, alguien ahí. ¿No? yo estoy ya comentando, me estoy ya comentando. Ya, pues, me han experimentado. Las limitaciones en cuanto van a derivar en el caso de vientos dominantes, en el caso de pierna, en el caso de vientos de talladuras, en el caso de cárcel, en el caso de cárcel, en cuanto afijan al resultado del trabajo, igual lo afijan a las propias de vida del dos. Había una limitación. ¿Y a mí me ha dicho que los crudos que no se vuelan o no? Sí, hoy todo, eso lo tiene que terminar el piloto conociendo las características de la aeronave. Si una aeronave está incapacitada por el fabricante para volar a una determinada velocidad, perdón, por un determinado viento que tiene una velocidad, evidentemente, es el piloto responsable y es quien tiene que saber que en esas condiciones no tiene que volar. ¿Y hay un proceso de homologación? ¿Proceso? Las aeronaves tienen ese tipo de homologación por el fabricante. Se sabe con qué velocidad de viento no se debe de volar esa aeronave. Evidentemente, hay muchos tipos de aeronaves que cada vez habrá más, pero cada aeronave por la orientación del fabricante tiene que determinar todos los parámetros de vuelo a los que puede someterse esa aeronave y a los que se debe de no volar cuando está bien. La aeronaves está en un momento que se puede una pregunta respecto a la normativa. ¿Y eso se puede en cuanto a lo que se ha sido con los que se puede volar en un espacio de vuelo? Entonces, mi pregunta, por ejemplo, es en el decreto de Espodrónica. ¿Ahí volaron en un espacio que se le dio? ¿Pidieron permiso especial o como se ha hecho legal de los que se le dio? Probablemente en Espodrónica que está dentro de la zona de control probablemente pidieron un permiso especial para poder volar allí en ese caso determinado esos dos días determinados. Quizá Elena le va a responder a la orden. Elena y Nacho que es el director de Vuelo él sabe efectivamente para Espodrónica el problema que tiene Espodrónica y Plaza aquí en concreto es que además de estar dentro de la zona de resumación de los aviones entonces tiene una dificultad añadida y sabemos que además de que el control aéreo militar bueno tiene ciertas dificultades Espodrónica tiene mucho mérito de poder conseguir los permisos para volar se hace una solicitud a las administraciones de la zona de resumación de la aérea se pregunta y se autoriza y aún así bueno la exudad se está en contacto con Torre de Control para informar el momento en que se inicia el periodo de vuelo y en la zona de resumación y en la zona de resumación sería mi tema una historia pero una de las preguntas es la autorización expresa a la presencia de la seguridad aérea para hacer ese tipo de vuelos un programa de vuelos un estudio que se había realizado y hubo una autorización que sale del espacio aéreo en este caso que es el ejército y en todo momento además durante los vuelos exteriores se está en coordinación una persona para anunciar un indicio de los vuelos en este caso y en el que se inicia el periodo de vuelos puede haber en cualquier momento de suerte los vuelos bajados y el ejército de vuelos además que previamente se ha emitido lo que se llama un NOTAM que lo ha mencionado Víctor que es un boletín de información aeronáutica que todo piloto cuando va a hacer o cuando va a necesitar un vuelo tiene que mirarlo en ese NOTAM le informan al piloto le dicen durante este periodo está el aeropuerto cerrado o tiene que no se concierne con eso etcétera eso es lo que decimos que hay que aprender cuando vas a pilotar un dron en un espacio aéreo no en interiores este tipo de cosas las debéis conocer cuando vais a amanecar un aeronáutico es penoso porque es verdad que es lento es un proceso muy administrativo las últimas cuestiones para no intentarnos más que las 8 una creo que había otra más con esas acabaremos yo creo que el gran embudo sigue siendo las galerías porque cuando son muy pesadas si que tienen un poco más de tiempo pero si realmente no tienen el sustento dentro realmente es un poco de todo lo que tienen en el día entonces ahí es donde yo creo que hay que trabajar porque realmente es el gran embudo y sigue siendo el gran embudo se han hecho muchos amantes es verdad son maravillosos pero nos quedamos sin tiempo y eso y eso es donde realmente ese embudo es un poco de tiempo pero si realmente hay un tema bueno es un tema lo que han dicho sobre pedir una sustitución imagínate yo soy operador de drones tengo otro normologado tiene todos los requisitos para poder hacer un vuelo pedir una sustitución de vuelo en la ciudad para hacer un evento o una grabación de un evento público mi duda es cuánto tiempo más o menos intentes pedir el permiso para poder volar en la expo una parte de la expo a un evento y quieres grabarlo tienes todo tu vuelo de Nova tienes tu licencia de piloto cuánto tiempo tienes que prever ese vuelo antes y es más si conozco más tres 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 casos que ha pasado que han facilitado con la autoridad requerida y la han echado atrás simplemente no te dan un porqué que no se ha podido resolver tus requisitos entonces si eso se está trabajando en la casa y suele pasar bastante y a lo mejor ya como particular quiero grabar en el parque lineal de Plaza alguna cosa están en la parte de las las mismas normas que han hecho la expodrónica a mí lo más seguro que me decían que no con toda seguridad entonces no es verdad es verdad es verdad entonces al final te estás poniendo trabajo a ti mismo y a que todos te tomes esto de que es muy bueno que es muy bonito que es muy maravilloso hay muchas tiendas y hay drones diciendo ahí siga habiendo vídeos por internet donde hay drones que te siguen por una pista de esquí que cuando tú ves eso dices ¿cómo están permitiendo esta publicidad? ¿cómo tú vas a un desacimiento comercial y te están vendiendo un drone como si estuvieras en la Plaza de Pilar que te siguen por delante la Plaza de Pilar que es el día de la Frenda de Flores o sea te están vendiendo eso por un lado no hay desilación que prohíba eso que te lo están vendiendo y luego tú intentas seguir todos los pasos y te están poniendo trapa a los 60 días a los 3 y muchas veces te vas a seguir desalejados pasar PTR al fondo en todo donde no hay nada una esplanadita y donde vienen flores de seguridad porque es una zona que no es no es poblada pero es urbanizable y luego es puede haber trajido de personas y al final están poniendo muchísimas horas encima veo que llevamos más de un año y pico con este problema pero ahora no veo ninguna solución ni se está hablando de ninguna solución y todo eso al final todo en dinero todo en dinero o sea tú podrías estar haciendo una inspección de tu fachada de tu tejado en casa en un pueblo o en una urbanización tú separado simplemente levantarlo en un jardín mirar tu tejado a ver cómo están las tejadas simplemente y no puedes hacerlo porque es de un dinero es un dron que te vale 20.000 euros y para ver cómo están las tejadas de tu casa o las tejadas de tu vestido más un curso de 700 900-1.500 euros más el seguro de respuesta civil más todo lo que te pidan entonces nos están poniendo trabas para todo esto entonces esto hay que hacer yo creo que de alguna manera que impulsar una solución no se puede decir así la solución es interpretar el dron como un arma de matar porque se puede utilizar para matar y no hace falta que la víctima esté a muchos kilómetros de distancia ni a 100 metros basta con que elevando el dron para mirar el tejado por una interferencia electromagnética y eso habría que hablar a los fabricantes de los drones se conmujera el dron va y le pega al crío que hay del vecino mucho más por lo que es el dron igual detallador si os parece bueno un último comentario si no quería decir que efectivamente incide sobre una cuestión que desde el punto de vista de la agencia de la estatal de la seguridad de la área pues ha tomado unas determinaciones para las actividades profesionales que entiendo que ahora con el estado de la técnica que vuelvo a remitir que es que el estado de la técnica de estas máquinas es el que es no podemos pretender con las máquinas que han marcado hacer cosas que realmente la seguridad aérea no lo permite y además quiero abundar en esto estarás conmigo al acuerdo Elena el sector aeronáutico ha sido capaz en prácticamente un siglo de convertirse de ser una tecnología que nuestros tatarabuelos les producía producía hosticaria y picor por lo peligrosa que eran es que una aeronave era capaz de transportar personas y transportar cosas sabe Dios a dónde y en qué condiciones pues en 60 años consiguió ser el sector más seguro en cuanto al transporte de personas y de las personas entonces quiero decir que con estos mismos parámetros estamos ahora interpretando y haciendo reglamento para los hombres o sea que esto hay que tenerlo en cuenta el tema de las interferencias electromagnéticas realmente está ahí y es probablemente la cuestión tecnológica que más trabas pone al desarrollo de esta alternativa pues yo ya lo dejaría ahí si os parecía a todos ha sido una tarde muy completa llena de recursos contenidos agradecer de nuevo a nuestros ponentes que yo creo que soy de muy alto nivel tanto a Diana como a Víctor como a Luis y por decir un último detalle hemos tenido en los últimos comentarios una componente divulgativa yo creo que era muy necesaria y también un contexto muy pues de de ponernos en situación pero también de la mano tanto del Instituto de Investigación como de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura pues hay todo un mundo por trabajar por tecnológicamente seguir investigando y avanzando que para eso también estamos formando unos 10 profesionales en los que en la combinación de ambas cosas en la parte más divulgativa didáctica y de pilotos pero también la parte más de ingeniería de arquitectura y de investigación yo creo que tenemos muchísimas cosas por hacer así que muchas gracias a todos y terminamos y a continuación sí que tenemos esta conversación quiero decir solo unas palabras más y es que agradezco a la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Taragoza la disponibilidad que ha tenido el buen trato que nos ha prestado y bueno la oportunidad que nos ha dado de comenzar a colaborar en un sector tan importante así que muchas gracias 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 Gracias.